La voz de tres 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 ¿Ven que ninguno obedece más que a mí? Sí, miren, fíjense, es que los domina la voz que oye La voz que los duerme y la voz que los concede La voz de tres Sí, déjalo, si se quiere y déjalo que se vayan Sí, yo te lo voy a dormir Sí, yo te lo voy a dormir Caliente Caliente Pues yo cómo lo voy a calentar No, es que saben quién calienta la tierra La niña esa que está ahí, esa de las papitas Esa de los duros Ya va para abajo y no van de ahí Ya va para abajo y no van de ahí Si quieren bajar, bájense No, está bien, está bien Espérenme tantito Usted se va a despertar y a usted no lo mande aquí a la tierra Usted no más Espérense No, no, que ya sí, bueno, pues ¿Tú se quieren quedar aquí? ¿Se quieren quedar? ¿Cómo él no le quema? ¿Para qué se ponga en la vera que a usted no le quema? ¿Ya ves que a él no le quema? ¿Cómo le voy a hacer? A ver A ver, hazle tú a ver si quema, a ver Bueno Le voy a hacer así, ¿eh? Pero el dolor no va a sentir usted, eso A ver, hágale Ahora el dolor no está sintiendo usted A ver, ¿sófale? ¿Cómo? ¿Por qué me quemo yo ahora? No sé A ver, hazle otra vez 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 ¿Qué pasó? ¿Yo qué hago? Yo no hago nada, joven ¿Yo no le hago así? Ah, bueno Hablamos de tres semanas de orir Uno, dos, tres Se siente a gusto, tranquilo y contento Feliz y seguro de sí mismo A la voz de tres se van a despertar Pero ustedes quieren hablar Están enojados por el público Y hablan como gallo y gallina A la voz de tres se van a despertar Cuando ustedes despiertan Uno, dos, tres Espíritense Este No, veo como les iba explicando ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice esto? Ya lo entiendo ¿Qué dice la gente, joven? ¿Qué dice la gente, joven? Este pollo tiene como un moquillo ¿Qué dice la gente? ¿Qué quiere, qué quiere? ¿Qué dice, joven? ¿Qué dice? Tres A la voz de tres se va a dormir Y ya usted no se va a dormir, ¿eh? Uno, dos, tres No era más Se va a despertar Y a usted no mal no le llega la sugestión, ¿eh? Uno, dos, tres A la voz de tres se van a dormir Todos los que hayan dormido Uno, dos, tres Muerva así Muerva así Muerva así Uno Dos Ah, déjenlo, déjenlo, mejor déjenlo Tanto que no estamos haciendo Déjenlo De veras si creen los temerales Déjenlo Así ¿Qué dice, joven? Pues todos están enojados con la gente aquí ¿Qué dice, joven, la gente? Felíjole A la voz de tres se van a dormir Uno, dos, tres Cuéntenos Cuéntenos Se sienten a gusto Tranquilen cuando ustedes despierten Uno, dos, tres Como les iba yo diciendo Espérenme, espérenme un poquito Espérenme Duérmanse 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 Híjole Me agarra y yo se empuré del pobre mago A eso Siéntese, joven La voz de tres A veces Se sienten a gusto Duérmanse 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 Váyanse Váyanse, joven, si quieren ¿Están pegados? ¿Cómo? ¿Qué dicen? Yo no entiendo Es que estamos pegados aquí ¿Están pegados? Bueno, ahorita vengo Voy a cenar, ¿eh? Ahorita vengo ¿Primero quieren que nos despeguen? ¿Ya se va a ir a dormir? Bueno, yo entonces primero voy a cenar Y ahorita vengo ¿No? Oye, pero Espérenme, a ver, ¿qué quieren? ¿Qué dicen, señorita? Díganme ¿Pero con qué la voy a despegar? Yo no sé Se me pegó Ay, ¿con qué mano la pegué? Pues, ¿con qué mano le pegué? Yo no le he pegado ¿Quiere que le pegue? Pégame a mí ¿Ah, quiere que le pegue? ¡Ah, que le despegue! ¡Oh! Bueno Los voy a despegar, ¿eh? ¿Más rápido? ¡Ah! Los voy a despe... ¡Ah! ¿Más despacito? ¿Más despacito? ¿Más despacito? ¡Ah, bueno! Los voy a despegar ¡Ah! ¡Ay, mano! ¡Ya! Mira, no huele a carnitas Allá abajo ¡Mmm! Ahorita vengo Voy a cenar ¡Mmm! ¡Sí, guau! No nos dejan cenar A alguno a gusto Tengo una vieja Que pesa más de 300 kilos Me va a pegar Pues sí, como ustedes No nos va a pegar, ¿verdad? Sí, ahí voy vieja Ahorita vengo ¡Ey! Y si me matan A la mujer Pues sí, ¿verdad? ¿Cómo que no se pierde nada? Sí, cómo no Ahorita vengo Esos que se queden aquí ¿Y qué tal? ¿Qué tal si a ellos Nos bajamos Y te dejamos un tiro más? ¿No? A usted la dejo pegada Oiga lo que quiere ¿La dejo pegada a usted? ¿No? Bueno Espéreme, espéreme Bueno A la voz de tres Se van a despegar, ¿eh? ¿No se quieren dormir? Bueno ¿Ah, se quieren ir para allá? Bueno A la voz de tres Se van a despegar, ¿eh? ¡Uhhh! ¡Rápido! ¡Doooo! ¡Doooo! ¡Tres! No, dos ¿Dos? ¿Me quedé dos? ¿Dos? Se van a uno ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Bueno ¡Uhhh! ¡Ah! Es que yo no sé contar ¡Ah! ¿Cómo dijo? ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y media! Para las ¡Uno! ¡Dos! Pero ¡Ven que ir a cenar! ¡Pero ahorita ven! ¡No! ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Ay! ¿Quién quiere que los... ¿Cómo ves? ¿Quién quiere que los deje a ustedes? ¿No? Bueno Para que no se aburran Les voy a contar un cuento Les voy a contar el de Caperucita Roja Cuando digo No, pero es nuevo, es nuevo Es nuevo el cuento Bueno Les voy a contar el del Perico Marinero Este era Cristóbal Colón ¿No? ¿No? ¿No quieren oír cuentos? Me siguen unos Pero ¿Les contamos un cuento? Bueno Ahí que no tengo Espérenme, espérenme Espérenme Me estoy ahogado Espérenme pues Pues si no, ¿cómo voy a contar? Espérenme, a ver Ahí ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué doloroso! ¡Qué doloroso! Espérenme, bueno El que me haga ojitos bonitos Lo voy a dejar de ir A ver A ver, una risita A ver ¡Ay! ¡Ay qué monos! A ver Una risita como muñecos A ver No, no, no Cállate, no No la quiero ni ver, hermano Maldita sea la hora En el día en que me casé con ella No, no, no No se quebres de une Bueno Por cada golpe que le den a la silla Les va a doler mucho, mucho A ver Pégale Bueno Fíjense bien Ven este dedo Este dedo nos va a despegar, ¿eh? Ah, ¿no quieren que los despegue? Ah, bueno No, no 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 Gracias.